y además ha denunciado que operadores de Manfred de Reyes Villa movilizan a los vecinos de esa zona con falsos argumentos. La mañana de este lunes, un grupo de vecinos del Distrito 4 de la ciudad de Cochabamba protagonizaron una protesta en vías del tren metropolitano exigiendo la ejecución de obras como desagües, alumbrado público, señalización, reposición de la carpeta asfáltica y la habilitación de calles. Al respecto, el ministro de Obras Públicas aclaró que la atención de estas demandas son una responsabilidad exclusiva de la Alcaldía de Cercado. Nosotros hemos firmado un acta con los hermanos del Distrito 4 y hemos cumplido a su cabalidad todas las acciones que íbamos a desarrollar en ese distrito. Lastimosamente, ahora nos quieren exigir alumbrado público. Alumbrado público no está en manos del tren. Nunca lo vamos a realizar esas actividades porque efectivamente estas actividades tiene que realizar la Alcaldía de Cochabamba. En ese sentido, la autoridad a tiempo de exhortar al gobierno municipal a atender a la brevedad posible estas necesidades de la población, manifestó su susceptibilidad con los verdaderos objetivos que tendría esta protesta. Lamentamos nosotros que el alcalde de Cochabamba en esta última semana ha hecho instalar carpas sobre la línea FESA que vamos a inaugurar el día de mañana. Esto netamente es político porque el señor Johnny Gumusio pertenece efectivamente a la línea política del señor Manfred Reyes Villa. Cabe destacar que desde las primeras fases de la construcción del proyecto del tren metropolitano existió la más amplia socialización de los objetivos y alcances de esta mega obra con todos los sectores sociales, en particular con los vecinos por cuyas zonas pasan las diferentes líneas del tren. Es por esa razón que actualmente existe un respaldo pleno para su ejecución. No hagamos shows políticos, dejemos que los políticos arreglen sus asuntos y temas políticos en una mesa, ¿no? Pero nosotros como vecinos y como dirigentes cívicos necesitamos que las obras lleguen al pueblo cochabambino. Lastimosamente vemos que son algunas personas las que quieren la obstrucción del progreso de Cochabamba y eso no lo vamos a permitir. Como Cochabambinos deberíamos estar festejando en vísperas de nuestro aniversario un megaproyecto. Un proyecto que sin duda alguna va a generar... ¡Suscríbete al canal!